Mi sueño Que mis sueños son los pilares Que sostienen al amor Y tú que poco sabes Que no marcaste ya mi pobre corazón Calla, calla Y no te metas con mis años Y no te metas en mi mente Ay mira, ay mira Mira que soy un desengaño No creas que esa noche te besé Y fue por pura amor Fue una noche loca De tantas primitas Que el viento se la llevó Calla, calla No piense ni siquiera en algo nuestro No tiene derecho a pensar Ni tú eres la princesa de un cuento Y yo soy el típico Don Juan Por eso calla, por eso calla, por eso calla Y a ti te mueve el aire Creo que eres la veleta En el levante de Bahía En el poniente de Caleta Y a ti te mueve el aire Creo que eres la veleta En el levante de Bahía En el poniente de Caleta Y a ti te mueve el aire Y es que eres una mentira Ya sé que hablan mis celos Pero es que al verte de otra mano Y a mí, a mí, a mí ¿Quién me lo diría? No sé si tu adjetivo es de cualquiera Yo te creí mi amante, mi amante Mi amiga, mi amiga, compañera Calla, calla Ya sé que me sacaste de la nada Ya sé que me ayudaste a soñar Yo quiero seguir soñando No quiero ni despertar Ya sé que me sacaste de la nada No quiero ser el de antes Ya sé que la vida no se para Y que este mundo es mentira Por favor, mire mi cara Llora y no te compadezca De este pobre puertón Mis sueños son los pilares Que sostienen al amor Y que poco sabe Que no más tarde ya mi pobre corazón Ya sé que me sacaste de la nada Ya sé que me ayudaste a soñar No soy ni tu novio, ni tu amigo Ni tu amigo, ni tu amante Soy el que más te acarío Y con eso, con eso, con eso Yo tengo bastante Mis sueños son los pilares Que sostienen al amor Y tú que poco sabes Que no más tarde ya mi pobre corazón Porque mis sueños son los pilares Que sostienen al amor Y tú que poco sabes Que no más tarde ya mi pobre corazón Tú no me has querido Tú no me has querido Y si no me quieres Échame al olvido Tú no me has querido Pero que tú no me has querido Y si no me quieres Échame al olvido Tú no me has querido Pero que tú a mí A mí no me has querido Y si no me quieres Échame al olvido ¡Vábalo! 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 ¡Gracias!